Seguro mujer Que hoy eres feliz Que nada de ayer Hoy te hace llorar Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estás tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente Fui la excusa Para hacerle ver Que tú podías Si querías Vivir sin su amor Perdóname Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fui tarde No podía Ya volver atrás Y te quería Cada día Más y más Seguro mujer Y hoy eres feliz, que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias ni preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito, yo me hice querer Discúlpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco, por aquel amor Y al poco tiempo, para siempre lo perdí Oye, fue así Y mira cómo fue Tú con él Aún recuerdo el romance que viviste conmigo Tú con él Yo sé que jugaste con mis sentimientos Tú con él Ay, todo fue un juego que tuviste conmigo Tú con él Pero en ese juego yo me enamoré Tú con él Yo no me di cuenta Escucha mujer Tú con él Perro, te lo digo Mamita, desperté Pa' allá O sea, la vi con la Segovia De Trujillo Para Lima O así, tú mirá, te es Echa pa' allá Ahí te va Ahí te va Tú con él Ya no recuerda Ya no recuerdas Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Tú con él Que tú podías y tú querías vivir sin él Tú con él En el juego del amor, unos vienen y otros van Tú con él Oye mamacita, mira, por eso sí, te lo digo mi tina Tú con él Oye, mira, comprende, comprende Hoy te escucha, vida mía Tú con él Que es muy tarde, ya es muy tarde Mamita linda para volver Tú con él No me busques, no me busques Oye, no me busques mamita Tú con él Oiga mamacita, sí, sí, compréndeme Y tú lo sabes, oye mamá Tú con él Ahora sí que ya es tarde para volver Y tú sabrás Tú con él No me vayas a buscar Porque contigo no quiero Tú con él Nadita, 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 nadita de nada Tú con él Oye, escucha, oye mamá Por eso te lo digo mi vida Tú con él Oiga, mira, que contigo yo Mamita, ya no quiero nada Tú con él Tú con él Mamá Oye, síguelo, oye mamá Tú con él Oye, síguelo, oye mamá Tú con él Ya no recuerdas Ya no recuerdas mi locura Ni el amor aquel Tú con él Yo solamente fui la excusa Para hacerle ver Tú con él Que tú podías Si tú querías Vivir sin él Tú con él En el juego del amor Unos vienen Y otros van Tú con él Oye mamacita, mira Por eso sí Te lo digo mi vida Tú con él Oiga, mira, comprende, comprende Hoy te escucha vida mía Tú con él Y es muy tarde Y es muy tarde Mamita linda para volver Tú con él No me busques, no me busques Oye, no me busques mamita Tú con él Oiga mamacita, síguelo, oye mamá Tú con él Ahora sí que ya es tarde para volver Y tú sabrás Tú con él No me vayas a juzgar Porque contigo no quiero Tú con él Nadita, nadita Nadita, nadita, nadita De nada Tú con él Oye, escucha, ye mamá Por eso te lo digo mi vida Tú con él Oiga, mira que contigo yo Mamita, ya no quiero nada Tú con él Oye, síguelo, oye mamá Tú con él Ahora sí comprende Escucha, va a terminar Ahí